No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Y yo no puedo comprender Cómo se puede encarar Dos mujeres a la vez Uy, no estás loco Me dejo una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y la otra es el amor divino Complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y en Ayapuá Saben, saben cómo se puede encarar Dos mujeres a la vez Y no estás loco Vamos, ya, maestro Vamos, ya, maestro Aquí va mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y la otra es el amor prohibido Complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y ahora ya pueden saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estás loco Y no estás loco Y no estás loco Gracias